No one, I don't need no one, back to that broken, home that you come from, I was the old, in with the new, I know I'm harsh, so are you, now I get... ¡Hola Barcelona! ¡Bienvenidos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperamos que esté a la altura de un aficionado como vosotros. ¡A la otra! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡Vamos! ¡No puede sumar! ¡A la otra! ¡Lol! ¡Se pone para delante! ¡Regresamos al encuentro! ¡A mi! ¡Ole a mi! ¡Buena entrada esa! ¡BARCELONA! ¿Estáis ahí? ¡Venga! ¡Que no digan que no hacen nada! ¡No symbiot happily! ¡Hay Mercedes! ¡Coña! ¡Si has deixado帶 hacerlo! ¡Que no se contenta! ¡Me de la suerte! ¡R Snow! ¡Porque sí, vamos, takingútbol arriba, es quedado! ¡Señor! ¡Estamos meto! ¡No se condena! ¡Mi 17! ¡Canada General! ¡Ese...! ¡No se?... ¡esen, ven! ¡No se ya! ¡Renaardo, quiero depender! ¡No se, ven! ¡eden Clean! ¡No! ¡ 시간 sequen, recaen! ¡Señor голов, peraz! ¡N roughly! ¡No se, ven a la suerte! ¡Viva! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Rápido, boleto, aquí! El descanso empezará en un minuto. 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 Regresamos al encuentro. El descanso empezará en un minuto. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!